¡Muy buen jueves! ¿Cómo están en sus casas? ¡Pero qué cuidándose! Hoy tenemos más casos de estreno acá en el programa. Claudia vino al programa para recuperar a su hijo. Supuestamente eso le había pasado al papá por unos días de vacaciones y querían que se lo devolvieran. Pero la historia no era tan así. Siempre hay dos versiones de una misma historia. Claudia llevó a su hijo al terminal de buses y nunca más volvió a verlo. Pide al padre que lo devuelva de inmediato. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Claudia y don Francisco, bienvenidos ambos. Buenas tardes. ¿Cuál es el caso? Mi caso es que yo vengo a demandar al papá de mi hijo porque el primero de enero hasta el día de hoy yo se lo pasé porque él quería irse a las vacaciones de verano con él. Ya. Y ya desde el primero de enero hasta el once de enero estaba todo bien. Yo hablaba con mi hijo y desde el once hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo. Nada. Cero comunicación con él. ¿No sabe nada? Nada. Yo lo he llamado y él no me deja hablar con mi hijo. Dice que mi hijo no quiere hablar conmigo. No sé cómo está mi hijo. No sé nada. Nada. Y fui demandada por él. Él me demandó porque me llegó un día una carta pero ese día no pude ir porque estaba todo encima. Como la vi hoy día y yo ya mañana a las doce del día tenía que estar en el sur. entonces fue todo encima. Y la OPD del colegio me demandó también y yo asumo mis errores. Yo reconozco todo. ¿Por qué nada mandó la OPD? Porque en agosto yo me llegó una comunicación de la profesora diciendo que mi hijo estaba repitiendo por conducta, por inasistencia y se quejaba todo el tiempo que mi hijo era rebelde que él no no hacía tareas que él no se concentraba en clases. Bueno, a todo esto yo asumo de mis errores. ¿Cuál es su error? De no haberlo mandado al colegio de haberle quitado su derecho y de los errores aprendí. ¿Cuándo la demandó la OPD? Me llegó la citación en agosto. Pero yo he ido a las audiencias que me han tocado. La primera fue el once de enero y la otra fue el veintitrés que esa se suspendió por lo que está pasando. ¿Y qué le dijeron en esas audiencias? Que es lo mismo que le digo a usted porque yo reconocí mi error. Y también le dije que la profesora había mandado esa comunicación y están viendo el caso de mi hijo. No se decidió nada. Supuestamente cuando usted va al tribunal el once de enero usted ya no estaba viendo a su hijo. Su hijo ya no estaba en su casa. Ya no estaba en mi casa. Ya no estaba pudiendo comunicarse con él. Ya le dije a ellos todo. ¿Y dijo eso en los tribunales? Sí, le dije todo eso. La jueza dijo que no me dijo nada. No me explicó nada. Después yo empecé a ir ¿A dónde? Al mismo de Pudahuel, al juzgado de familia Pudahuel. ¿A qué? A decir que no sabía nada de mi hijo y que el papá todavía no me lo entrega. Y me hacían hacer cartas. Consejería me hacía escribir cartas. ¿Cartas de qué? Unas cartitas de que yo estaba avisando de que no tenía contacto con mi hijo, que el papá no me lo dejaba ver, que hasta el día de hoy no ha llegado. Y eso me hacían firmar y quedaban ahí. Y todo el tiempo me hacían escribir cartas. Y ellos, incluso la OPD también sabe que lo que yo estaba pasando, que no tenía contacto con mi hijo, que el papá no me lo ha entregado todavía. Y no he hablado con mi hijo. No sé cómo está mi hijo, le decía yo a ellos. Incluso fue la psicóloga de la OPD. Fueron a ver donde yo vivía también. Vieron todo. Y el juzgado de familia sabe y la OPD también sabe que hasta el día de hoy mi hijo no está conmigo. Porque el papá, cero contacto con mi hijo. Y además de escribir cartas y de ir a preguntar al tribunal, ¿ha puesto alguna denuncia? Fui a Carabinero y Carabinero me dice que vaya, traiga a mi hijo o si mi hijo se quiere venir, que me lo traiga y si no, que se quede allá. Carabinero de Cerro Naya. Así me dijeron. Y esta fue mi ventanita. Por eso acudí a acá. ¿Ves? O sea, estoy clara que se cometen errores en todas las instituciones y en todas las fundaciones. Pero me parece muy extraño que la información que usted me entrega del tribunal no sea la correcta y que la información que usted me entrega de Carabineros tampoco sea la correcta. O usted es una persona con muy mala suerte que le tocó un funcionario en el tribunal que no sabía cómo funcionaba el tema y después le tocó una funcionaria en la comisaría que tampoco sabía cómo funcionaba el tema y dado que yo tengo ahora en el escritorio sus papeles, me parece que esa no es la opción. Incluso ellos saben y si gusta... No, si sé que ellos saben la que me parece que no sabe o me está ocultando información muy importante es usted. No, yo le estoy diciendo la verdad. Yo ellos... Don Pedro, buenas tardes. ¿Cómo es usted? Este es el padre de este niño. Sí, yo sé. Yo sé usted. Cuénteme. Lo escucho. ¿Cuál es su versión de los hechos? Yo le cuento. Y yo... Hace un año, tres meses que no había a mi hijo. Ya. Ya. Yo lo llamaba por teléfono, lo llamaba por teléfono, lo llamaba y la mamá me decía no, anda jugando, anda jugando, anda jugando, anda jugando y nunca me lo pasó. ¿Ya? Ya. Yo ya lo llamé y estaba el teléfono, él estaba al lado del teléfono y él me contó que la mamá salía en la tarde y llegaba el otro día a las siete de la mañana y nos dejaba todo el día y no estés solos. Pedro, ¿por qué no dices la verdad? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Tú lo sabes. Hay que decir la verdad. No es que yo no soy una mala madre, di la verdad. Tu orgullo de hombre. Tu orgullo de hombre. Di la verdad. entre los dos. Di la verdad. No. 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 Tú siempre hablabas con tu hijo, nunca te he negado tu hijo, nunca. A ver, voy a preguntar yo mejor para que avancemos. Don Pedro, ¿qué demanda interpuso usted en contra de doña Claudia, la madre de su hijo? Yo le puse en el... Cuando yo lo fui a buscar al terminal, al terminal de Santiago. ¿Me escuchan? Sí. Ella me lo puse a las 11 de la mañana al terminal. ¿Qué demanda interpuso usted en contra de doña Claudia? Lo mandaba a buscar... Yo todos los meses le mandaba plata y ocupaba la plata en el compadre que tiene y tomaba todos los días. Y me daba un poco por el carro. ¿Cuánto paga usted de pensión de alimento? Yo le daba... Me pedía... ¿Cuánto pagaba caballero de pensión 40 mil pesos cuando él quería. Nunca lo obligué. La última vez mandó 5 mil pesos para su hijo. Y cuando él le nacía. Don Pedro, por cuarta vez, ¿qué demanda interpuso usted en contra de doña Claudia? No se quiere vivir mi hijo con ella. ¿Me escucha, don Pedro? Sí, la escucho. ¿Y entonces por qué no me responde cuál fue la demanda que interpuso en contra de doña Claudia? Yo la demanda la puse porque me dejaba a mi niño todas las noches todo. ¿Qué demanda interpuso? ¿Qué es lo que pidió en esa demanda? Que no le iba a entregar más al niño. ¿Pidió el cuidado personal? Sí. ¿Tiene resolución del tribunal? ¿Tuvo sentencia de esa solicitud? Pero el abogado que yo tengo tiene los papeles. ¿Y qué dice su abogado? ¿Qué le contó? ¿Cómo le fue en esa causa? Le dijo que estaba que ya este caso lo iba a dejar hasta ahí y no va cuando la mamá a sumar otra vez después ella va a tomar el caso. Le entiendo la mitad de lo que habla caballero. No sé si es la mala comunicación o no nos estamos entendiendo en esto. La comunicación que yo tengo para acá para el sur. O sea su hijo estaba en su casa desde el primero de enero pero no ha hecho ninguna tramitación judicial que le otorga a usted el cuidado personal sino que simplemente presentó una solicitud al tribunal que aún no se ha resuelto y su abogado le dijo que esperara a que apareciera la madre para revisar esto en el tribunal. ¿Eso entendí? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí. ¿Ustedes están casados? No. Convivíamos. ¿Y el hijo está reconocido para ambos? Sí. ¿Y qué piensa hacer usted? Quiero a mi hijo que él me devuelva a mi hijo porque yo como madre siento que mi hijo no está bien. No está bien mi hijo no lo está pasando bien. Yo siento como mamá que no lo está pasando bien. Yo asumo mis errores y me sirvió. Señor Pedro ¿Matriculó a su hijo en el colegio? Tengo matriculado y sabes leer y sabes escribir. Ya. No le pregunté eso. Lo matriculó. ¿En qué curso está matriculado? Primero. ¿Cómo va a estar matriculado primero de nuevo? Porque perdió cuatro años allá en Santiago cuando lo tuvo la mamá. Cuando lo tuvo la mamá. Señor ¿Usted pidió algún certificado de estudios de su hijo para poder matricularlo? Sí. Fui al civil. ¿A dónde fue? Al civil le pidió un certificado. ¿Un certificado de qué pidió? Estudio. Fue al registro civil y pidió un certificado de estudio. ¿Sí? Sí. Vamos a regularlo. Ya. O sea, no ha ido a ninguna parte. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Marisol Sagra? Frustrada es lo que estoy. Tremendamente frustrada. No eres la única. Hay un papá y hay una mamá en un papel del registro civil. El niño lo manda supuestamente a la casa del padre el primero de enero. Estamos a mediados de mayo y supuestamente todavía no se lo devuelven y ella no tiene idea qué pasó. Tiene idea qué pasó. No sabe. Sin embargo, hay una denuncia realizada por la psicóloga del colegio de su hijo ante carabinero porque su hijo no asiste a clases. Y el niño no acepta clases es vulneración grave de los derechos de nuestros niños. Hay una resolución del tribunal que la llama a usted a audiencia para realizar la medida de protección a la que usted no concurre ni va. Hay una desaparición. La de aquí, señorita. Desaparece el hijo. Ella supuestamente va a consultar al mesón de tribunales y le dicen que llena una cartita. Sí. Cosa que no ocurre en los tribunales. La gente que va al tribunal sabe que eso no ocurre. Uno llena cartitas. Y hay además una ida a carabinero donde dicen bueno, vaya a buscarle si el niño se quiere venir bien y si no, no. También sabemos que por lo general sin prejuicio de que podría haber un caso excepcional donde le dan una información errónea pero ya me parece raro que en todos lados le den información errónea. Alguien no tendría que haber dado la información correcta. Alguien por último por instinto pregunta en otra parte. Aquí lo que corresponde si ella de verdad estuviera preocupada por su hijo es que esta denuncia de que su hijo no va a clase no hubiera existido jamás porque esta denuncia no es introspectiva previo a eso ya había sido citada varias veces por el colegio en razón de que su hijo no iba a clase. Se le emite el certificado de su hijo dando la recomendación de que su hijo tiene que ir a clase y su hijo sin embargo sigue faltando a clase. Por eso se termina en una denuncia por vulneración. La llama al tribunal y usted no va. No se ha ido a todas. No fue. Aquí está. Mire, el 11 de enero. Tiene audiencia de juicio en marzo como medida de protección y usted no ha puesto ninguna denuncia por la desaparición de su hijo ni por que su hijo no está. Entonces, tenemos un padre por otro lado que señala que matriculó al niño que a todas luces es información que me parece muy poco probable que sea real porque nos indica a todos que nos solicitó un certificado de estudio en el registro civil. Sabemos que no es el lugar donde se solicitó un certificado de estudio porque requisito a la edad que tiene el niño perdóname que me extienda tanto a los nueve años es requisito a cualquier colegio que haya un certificado de estudio para saber en qué curso está el niño. El certificado de estudio está acá y el niño cursó primer año básico por lo tanto si estuviera matriculado uno habría sacado un certificado de estudio y dos estarían segundo básico. Entonces, hay a todas luces dos padres que no, dos padres que ninguno de los dos está muy al tanto de lo que pasa con el hijo. Ninguno de los dos está muy consciente o asumiendo la responsabilidad que significa que el niño está en este minuto en categoría de vulneración. Exacto. Aquí el problema con el colegio es que para Claudia era normal, no era un tema que no fuera al colegio. De hecho, sus dos hijos mayores no terminaron el colegio. Entonces, este tema de lo mando, no lo mando, que se le duele un poco la guata, con un poco de asma, nunca para ella, nunca pensó que llegara a este nivel. no estaba introyectado el hecho de que tiene que mandarlo porque si no se vulneran sus derechos como niños. A pesar de que los informes del colegio se lo ponen, reiterada a veces. Sí, sí. Es que como ya podemos decir que estaba entre comillas acostumbrada y que no había pasado nada, ella siguió adelante. Además, esto se junta con el hecho de que su madre había fallecido poco tiempo antes y refiere que es posible que haya pasado por un proceso depresivo, que también puede ser, pero no la excusa no haberlo mandado al colegio. Y eso hay que decirlo si todos los niños deben ir al colegio, cumplir con las horas que tienen que cumplir. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenemos un padre que está peleando otras batallas con su hijo y él lo refiere a que él dice que él está enojado con ella porque tiene otra pareja y que se siente despechado. Por lo tanto, y lo asume, está jugando ese camino por ese lado para que ella ojalá pudiese regresar con él o etcétera. O a veces despecho, de revancha. Exactamente. Me dejaste, te quitó el niño, una cosa así. Pero ¿qué pasa con el niño? Porque ¿qué niño después de dos meses no quiere saber de su papá? No quiere saber de sus hermanos. Entonces, la pregunta es ¿cómo está ese niño? Yo no pude hablar con él. Por lo tanto, no te podría decir desde el punto de vista psicológico cómo lo veo. Yo hablé con los padres, hablé con el hermano. Pero a mí lo que me preocupa es él, es el niño. Porque en el fondo ahora hablábamos con el papá también y tampoco tiene mucho claro cosas de su hijo. Él dijo, no, mi hijo ha repetido cuatro veces. No, fui a buscar el papel o el registro civil. La verdad es que eso es muy improbable. Si uno le pregunta al papá cómo es su hijo, es incapaz de dar una descripción. Entonces, ahí la pregunta es ¿cómo protegemos al niño? ¿Quién? ¿Quién? Eso es lo grave. Exacto. Porque estamos frente a un papá que no demuestra mucha empatía en el relato respecto a lo que puede estar sucediendo con su hijo. Frente a una mamá que a pesar de que ya era el año 2017, 2017, 18, 19, 20, o sea, cuatro años del colegio insistiéndole que el niño tiene que ir a clase, que es importante que vaya a clase y ella recién ahora que se lo quitaron, que la sancionan, fíjate que el niño tenía que ir a clase. ¿Quién se hace cargo de un niño así? Él sufre de asma, él es crónico y cuando él pasaba enfermo yo mandaba la licencia del colegio. ¿Los niños no tienen licencia? Y ese fue mi, en agosto, fue el único error que yo cometí de no haberlo mandado. Señora, usted me puede decir lo que quiera. Yo sé que... Usted me quiere decir lo que quiera, pero yo tengo acá el primer informe que me lo trae usted misma del año 2017 donde el colegio, el asunto observaciones, ¿le recalca usted y le explica? que el niño tiene que ir al colegio. Eso evidentemente es porque a su niño no hay licencia médica porque además a los niños en el colegio no se les da licencia médica. Eso existe para la gente que trabaja. A mi hijo le daban licencias para que estuviera en el reposo en casa porque le daban crisis de año. Puede que haya tenido justificativos de los precios de los precios en el colegio. Pero no creo que sea... Señora, si usted quiere seguir dando esas explicaciones que evidentemente han sido... Es que señorita jueza no ha sido... Yo quiero a mi hijo. Señora, se va a quedar... Señorita jueza, se lo pido por favor. Quiero a mi hijo. Quiero a mi hijo, señorita jueza. Yo aprendí de mis errores, pero quiero a mi hijo. 2017, 2018, 2019, 2020, cuatro años. Si usted cree que me van a compadecer sus lágrimas frente al sufrimiento que debe estar pasando este niño, es la absoluta frente equivocada. He ido a la fiscalía, he ido a Canabineros y esa fue mi única... Si usted quiere llorar en vez de entender, va a seguir recorriendo Chile y no le va a devolver a su hijo. A nadie le devuelven un niño en razón de la pena que tenga. A una persona le dan el cuidado de un niño en razón de tener certeza de que ese niño va a estar bien cuidado. Si la forma de defenderse de la denuncia que hace su colegio, de la denuncia que transmite Carabineros al tribunal y de la situación que hace el tribunal, si la forma de defenderse es llorando y diciendo que usted tiene mucha pena y que asume su horror, lamento informarle que no le van a devolver a su niño. Porque a nadie le importa en esta situación que tanta pena tenga usted y que tanta abundancia tenga en sus lágrimas. Aquí lo que importa es que alguien saca cargo de este niño lo cuide responsablemente y sea empático con él. Que sepa lo que le pasa. ¿Y qué puede hacer en este caso, señorita jueza? Por ahí vamos un poco mejor. Por ahí vamos un poco mejor. Porque lo primero que debió haber hecho es que cuando le llega la primera comunicación en el informe del colegio en el año 2017 y la inviera a usted a quien comience y asuma la responsabilidad de mandar a su hijo al colegio, usted se lo hubiera tomado en serio. Se lo hubiera tomado en serio en el año 2018. Se lo hubiera tomado en serio en el año 2019. Y se lo hubiera tomado en serio cuando por última vez en el año 2020, además de todas las citaciones que le mandan, el colegio va a hacer la denuncia carabinero. Y detalla todas las llamadas telefónicas que le han hecho a usted y que no han tenido ningún resultado. Contra eso, señora, usted podrá dejar un mar de lágrimas en el tribunal. Y al tribunal le va a importar bien poco. Porque el tribunal en esta acción está velando por su niño. Asumo mi error. Un error es... Y de esto aprendí. Le voy a explicar. No, no aprendió. Le voy a explicar. Un error es cuando yo creo que estoy haciendo una cosa y en realidad estoy haciendo otra. Un error sería, por ejemplo, si yo tomo esta taza pensando que me estoy tomando un café y en realidad lo que me estoy tomando es un té. Eso es un error. Cuando una mamá sabe que no está mandando al hijo al colegio, le dicen que si no lo sigue mandando comete vulneración, le advierten que si sigue no mandándolo, la van a denunciar, la denuncian, la cita el tribunal y sigue cometiendo la misma acción, eso ya no es un error. Se llama negligencia. Nosotros igual debimos apoyar como hijo a mi mamá. Sí, pero la obligación principal es de ella. Se lo agradezco. Qué bien, qué buena su intención, pero la obligación principal es de ella. Porque la ley es bien clarita, la ley es bien clarita. El hijo está bajo el cuidado de la madre. Si ella no lo puede cuidar, pasa bajo el cuidado del padre. Y si ni el padre ni la madre pueden cumplir con la obligación de cuidado, recién se empieza a buscar a otras personas. me encanta que usted tenga la iniciativa y decir, yo también me puedo hacer cargo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de ella? Es a ella a la que estoy recriminando y es a ella a la que estoy reclamándole para que reaccione porque llorar y hacer rasgadura de vestimenta en el tribunal le sirve bien poco a su pobre hermana. Bien poco. Estamos hablando versus la comparación una mujer de 50 años versus un niño de 9 añitos o 8 añitos. ¿Quién es el más débil? ¿A quién hay que proteger? A mi hijo. ¿A qué pena me tiene que importar más? ¿La pena del niño o su pena? La de mi hijo. Entonces, señora, no derrame lágrimas porque sí. Caballero, don Pedro, perdóname eso. Lamentablemente, Marisol Sagrero, nuestra psicóloga, no pudo hablar con su hijo, pero espero que usted entienda que su hijo necesita, como decía Marisol, tener contacto con la madre. ¿Por qué no se ha permitido ese contacto ni siquiera vía telefónica? Astiro yo. Mi hijo no quiere nada con la mamá. Nada. Llámalo a la mamá o te haya dicho. Si quiere, lo llamo y conversé con él. No, nosotros no exponemos a menores de edad ni vulneramos a menores de edad. Jamás en nuestro programa vamos a entrevistar ni a mostrar a un menor de edad. Y por lo mismo, para proteger a sus hijos, hemos pedido que usted esté caracterizado y se ha producido el cambio de nombre para que su hijo no aparezca expuesto. Caballero, cuando un hijo está bajo el cuidado de la madre y la madre sostiene en este programa o en el tribunal que el niño no quiere ver al papá, se le hace un llamado y se le explica lo importante que es para el niño tener contacto con ambas padres y la tarea de la madre es convencer a ese niño y motivarlo a que tenga un contacto con el padre. Excepto que dicho contacto constituye un riesgo para el niño. Acá, hablar por teléfono difícilmente puede dañar a su hijo. Hasta hace meses atrás lo habitual era que su hijo viviera con la madre. Por lo tanto, ¿no le parece a usted tremendamente agresivo para con su hijo no motivar, no incentivar y no provocar el contacto aunque sea vía telefónica con la madre? Dime, señorita, mi hijo no quiere nada con ella, no quiere nada, nada, no quiere hablar ni por teléfono, la borró del teléfono, la borró del whatsapp, de todo, porque ella tiene una pareja que toma todos los días, ¿me entiende? Y entonces mi hijo por eso no quiere nada con ella. Eso me parece que son sus razones más que las razones de su hijo. Mentira, señorita jueza. Caballero, mire, yo lamentablemente siento que el diálogo con usted también se está volviendo infructuoso. Solo quiero advertirle que nosotros vamos a tomar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para cerciorarnos de que el niño esté en perfectas condiciones, en perfectas condiciones. Así que le sugiero que actúe con el mayor cuidado posible porque no quisiera que la vida de su hijo, la suya principalmente, se vean complicadas por la situación en la que pueda estar expuesto su hijo. Ya tiene una madre que frente a los ojos del tribunal lo ha vulnerado. Espero que no se sume también un padre que lo vulnera. Espero que entienda que el niño tiene derecho a ir al colegio a estudiar. Tiene derecho a no ser maltratado, a ser cuidado por sus padres. lo tengo clarito yo. Recuérdeselo para que no tenga problemas, caballero. Hasta luego. Muchas gracias. Aquí hay un caso grave de vulneración. Y lo más importante es el niño porque no tenemos su voz y su voz es la fundamental acá. Los papás pueden decir muchas cosas pero desde hace más de dos meses no sabemos cómo está él. Así que esa tiene que ser nuestra labor. Señorita jueza, disculpe, ¿qué tengo que hacer para recuperar al niño? Lo más importante es el niño porque no tenemos su voz y su voz es la fundamental acá. Los papás pueden decir muchas cosas pero desde hace más de dos meses no sabemos cómo está él. Así que esa tiene que ser nuestra labor. Señorita jueza, disculpe, ¿qué tengo que hacer para recuperar a mi hijo? Muchas gracias. Gracias. El cuidado personal del niño hasta enero lo tenía usted. Lamentablemente ahora estamos bajo un sistema especial por efecto de la pandemia. Sin embargo, dado los antecedentes que hay acá, usted no me produce a mí ninguna certeza respecto a su capacidad para cuidar en buena forma a este niño. ¿Usted es mayor de edad? Sí, tengo. Es el hermano y su hermano vivió con usted hasta ahora, hasta enero. Hasta que se lo llevó el papá. Igual esa vez cuando se lo llevó él se lo llevó con una mentira y él lo manipula y le pega cosas así. Si esta señora hubiera realizado la denuncia correspondiente ante Carabineros o en el tribunal el día 11 de enero que es cuando el niño tenía que haberse regresado a su casa nada de esto estaría pasando. nada de esto estaría pasando. Yo dudo sinceramente que dos veces le hayan dicho que no haga nada. Señorita en la fiscalía me dijeron eso en el juzgado de familia. Mi consejería me ha hecho escribir puras cartas si ellos saben. Cartas. ¿Dirigías a quién? Carta es como un testimonio diciendo que mi hijo no sé nada de él hasta el día de hoy y ella me iba diciendo lo que yo tenía que escribir. Por ejemplo yo ponía día tanto de la fecha tanto soy mamá de tanto Esa circunstancia por no cumplimiento del régimen relacional y directo. Porque hasta el día de hoy no sé nada de mi hijo y... Alguien tiene que tomar caballero prefiero seguir hablando con usted alguien tiene que tomar aquí la cabeza de estas gestiones porque si no su hermano va a terminar internado en alguna institución. Número uno es importante tener un abogado acá que lo represente ya sea de la corporación o de la fundación de la familia pero tiene que tener un abogado acá porque hay que empezar por saber en qué está la causa que tienen en el lugar donde vive este caballero ¿En qué lugar vive él? En el sur en Menke En el lugar donde vive donde están los tribunales si él efectivamente tiene interpuesta alguna solicitud de cuidado personal ¿Qué puede ser? No tengo idea hay que revisar ese asunto si no tiene un cuidado personal provisorio porque no pueden haberse entregado de forma definitiva si no hay un cuidado personal provisorio allá lo que hay que solicitar acá en Santiago es la entrega inmediata del menor con eso el tribunal emite una orden a la policía para que la policía vaya a la casa del caballero retire al niño y se lo entregue quien tiene cuidado personal cuando los padres son separados y más encima en este caso es evidente que el niño vivió hasta los 8 años con la madre es la madre sin embargo puede jugar muy en contra esta audiencia que tiene la madre por vulneración de derechos y es ahí donde su papel pasa a jugar un rol fundamental porque si en este caso el padre está incapacitado de cuidar al niño la madre está incapacitada de cuidar al niño van a buscar entre los familiares directos por eso es súper importante que usted agarre como quien dice el impulso y la dirección de todo lo que se pasa con su hermano porque aquí hoy día su hermano está a la deriva tenemos una madre que está acusada por vulneración de derechos en contra de su hermano tenemos un padre que aparentemente inició acciones en el tribunal pero supuestamente no han llegado a nada tenemos un niño que está allá por la mera tolerancia de la madre porque nadie ha realizado una denuncia y quizás no la puede hacer en razón de la denuncia que tiene en contra de ella por eso necesitamos que usted actúe ¿estamos claros? entonces yo me podría hacer cargo de él exacto primero buscar un abogado que el abogado revise si efectivamente hay una causa en el tribunal de familia del lugar donde está su padre segundo ir a la audiencia que tiene su madre fijada para ahora ¿qué pasó en esa audiencia? si no fue ¿qué resolvió el tribunal? ella no se presentó a esta audiencia tiene que haber una resolución del tribunal y probablemente quizás podría llegar a ocurrir que como tiene una denuncia en su casa en su contra por vulneración se le cita a la audiencia no va a la audiencia y en la audiencia de juicios si su padre sí se presentó y el abogado de su padre sí se presentó quizás su padre hoy tiene el cuidado provisorio antes de saber eso es imposible pronunciarse respecto a lo que ella dice si este grito de auxilio hubiera sido el 11 de enero las cosas serían distintas si cuando el colegio la llamó infinitas veces y la citó infinitas veces para hablar sobre su hijo usted hubiera concurrido o se hubiera tomado en serio las cosas esto no habría pasado y con esto cerramos voy a seguir los consejos de ella pero de verdad que el juzgado familia de podagüe me hacía escribir cartas y es verdad que carabineros no me quería ayudar yo sé que cometí errores y lo asumo pero fue la última opción de venir acá porque nadie me quiso ayudar sí pero yo quiero recuperar a mi hijo mi mamá fue una maravillosa mamá y no tengo nada que decir de ella Pedro es un mentiroso encuentro yo porque cuando él no tenía que él le ayudara nosotros lo ayudábamos y él ni siquiera se preocupaba de su hijo cuando él estuvo con él no lo aprovechó y ahora que terminó con mi mamá lo quiero aprovechar ¿tú crees que todo esto él lo está haciendo por despecho? sí, yo creo que es despecho yo lo quiero de vuelta conmigo y yo voy a pelear hasta el último hasta el último voy a darlo todo no más para trármelo bueno y el martes partimos con esta nueva sección Pymes a tu servicio mi querido Marcelo recuerden siempre vamos a estar dando tips para ayudarnos en esta difícil situación veamos entonces hoy en una pyme de tu servicio le quiero dar a todos los emprendedores este es el desafío más grande que hemos enfrentado en los últimos 100 años primero bajen sus costos ven a tener financiamiento los bancos se están entregando condiciones inéditas pidan crédito a proveedores seguro se los darán hoy todos requieren de la fuerza emprendedora no tengan miedo a reinventarse ahora les quiero presentar a una pyme que se reinventó hola soy Fernando y tenemos una pyme de lavornos portátiles autónomos que significa esto que este lavamando lo podemos utilizar en cualquier punto en un estacionamiento en una fábrica en una empresa en un condominio no posee ningún tipo de conexión además posee una manilla que se puede manipular con la muñeca que así tenemos menos contacto con las cosas además tiene dispensador de jabón y papel para que tus manos estén siempre limpias y secas ¿quieres uno? búscanos en www.cleanertunnel.cl o escríbenos a arroba cleanertunnel desde ahora cuidarse es más importante que nunca una pyme a tu servicio bueno Marcelo y tú vas a estar constantemente en esta sección ayudando a las pymes ¿qué tendrías que decirle tú a esta pyme? bueno felicitarlo porque es lo que estamos diciendo busquen cosas que la gente necesita no sé qué hacía ese joven antes pero se dio cuenta que había una necesidad lavamanos portátiles le agrega el jabón agrega la toalla nuda él está en la tendencia nosotros decimos busquen qué necesita la gente y pónganse a fabricarlo te felicito es perfectamente posible que el negocio que yo tenía ya no es oportuno hacerlo ahora y buscar un nuevo negocio eso es reinventarse también por supuesto los alprendedores tenemos una llama que nos permite irnos reinventando este joven seguramente antes no hacía eso lo está haciendo síganlo como ejemplo te felicito y usted siga viendo esta sección porque nosotros estamos con Marcelo Guital buscando otras oportunidades otras formas para ayudar y reimpulsar a nuestras pymes que dan más del 70% del empleo en nuestro país el motor de Chile son las pymes vamos entonces a esperar la próxima semana el próximo martes nos vemos con otro Pyme a tu servicio en nuestro programa siempre hacemos seguimiento de los casos que pasan por este estudio una vez que cae el martillo nuestros periodistas siguen trabajando para saber cómo se cumplen los acuerdos logrados acá esta es la historia llegó porque había un problema con muchos perritos por qué tenían tantos perritos dónde fueron a parar esos perritos véanlo en un día después yo soy hernedina pérez tengo 74 años y vivo en la comuna de Pudahuel yo decidí ir al programa a ver si los podían solucionar el problema de los perros que tengo con mi vecina en este caso nosotros debemos declararnos culpables y es que en la mayoría de nuestro equipo somos fanáticos de nuestras mascotas y sabemos muy bien cuáles son los cuidados y también la tenencia responsable de ellas tal como venía a exigirle hernedina a su vecina con sus perritos ahora la sesión doña hernedina si hernedina y don Abraham bienvenidos y por el otro lado doña María Ejérica bienvenida también igualmente cuando ustedes dos nos va a explicar el caso lo que pasa señora Carmen Gloria es que nosotros tenemos un problema es decir con unos perritos que ladran todo el día y las moscas es como que si estuvieran adentro de mi casa no puedo tomar desayuno no puedo almorzar tranquila no se puede ver televisión para nada escucharla nada hay que ponerle todo volumen y por qué ladran tanto por qué ladran tanto porque los perritos ladran por algo no sé pero son hartos perritos ¿cuántos serán? son como ocho a sonar no hay el espacio muy rico donde están he tenido he tenido muchos problemas con mi marido lo he tratado mal porque uno no soporta no duerme y con la vecina también ladraban todo el día todo el día yo venía a reclamarle y a veces yo venía molesta mi patio como una terracita está ahí mismo hace como dos años más o menos que está el problema ¿ya han hablado con su vecina? sí sí hemos hablado con ella yo he hablado realmente con ella ¿usted es la vecina? ella es la vecina usted es la que tiene los ocho perritos yo ¿por qué tiene tantos perritos en un espacio tan reducido según ella? es que pasa lo siguiente encontré una perrita pequeñita en la calle andaba dando y podían atropellarla y la llevé para la casa como tenía dos yo de mí la dejé en la casa la cuidé y ya cuando era adulta ya andaba en celo fueron descuidos de uno y se cruzó y de ahí empezaron los problemas yo llevaba más o menos como tres años con estos animalitos y se me fue de las manos porque ¿quién va a querer tener tantos perritos? es un problema muy grande que tenía ¿y qué piensas hacer con estos siete perritos? ay no sé qué hacer ¿sabe que yo a mí también no duermo en las noches me lento tres veces cuatro veces en la noche para hacerlos callar porque cualquier ruido que ellos sientan o una sombra ahí están se ponen a ladrar ay son ricos y sabes yo quiero mucho los animales y por eso los he soportado por dos son buenos para ladrar claro pocha o sea a mí también me encantan pero tampoco lo están pasando bien ellos ahí en ese espacio tan chiquitito claro claro que sí en total son son diez perritos ¿diez en total? en total que tengo en la casa tienen su comida ahí su agüita claro aquí el origen de esto es el no haber esterilizado debidamente a la perrita si no se hubiera quedado ahí con dos o tres esterilizarla habría sido por supuesto la solución pero María Angélica lo había intentado en reiteradas ocasiones llevando a su perrita al municipio para poder hacerlo sin embargo ella no era aceptada por estar obesa María Angélica se cansó y el riesgo sigue ahí ¿y esas hembras que hay no están esterilizadas tampoco? no están operadas todas ahora sí están todas operadas menos la mamá porque sigue obesa sigue muy gordita entonces no se arriesgan a operarla entonces yo no he tenido para pagar una operación afuera o sea ella misma podría seguir teniendo perritos entonces claro y ahora hasta ahora no lo ha hecho porque la he tratado de cuidarla no la puedo separar tampoco sola porque no tengo el lugar para hacerlo y aparte de los vecinos que tiene acá de doña Hernedina y doña Abraham ¿ha tenido conflicto con otros vecinos por lo mismo? sí yo creo sí porque cuando ellos pasan por el pasaje usted sabe que las cosas que hacen los perritos toda la orina es fuerte aunque uno lave y le dice son muchos claro si fuera uno o dos el aseo se mantiene más rato pero con diez está difícil la cosa viví con los olores de los perritos fue muy insoportable porque tanto tiempo soportando esos malos olores y al menos y al menos con la calor que hace es más fuerte todavía el olor el olor que sale entonces eso a mi vecina y no solo a mi vecina también a mí me perforja de nosotros nos gusta tener animales en la casa pero más de uno no se puede tener porque el sitio es muy chico son chicos los títicos el problema el problema es las moscas el olor espantoso cuando está ella el sábado y domingo le lava pero de lunes a viernes no se limpia claro se va juntando está lleno de mosca mi casa no puedo dormir en las noches tomo pastillas para dormir y no puedo no puedo dormir porque los perros empiezan a ladrar ucha qué culpa tienen estos chiquititos que están ahí sí con ella especialmente porque vino aquí a mi casa y me me llamó la atención un poco brusca pero yo la entiendo porque a mí también me hacen problemas los perritos también a mí el diario vivir y yo le dije que iba a solucionar el problema pero tenía que tener paciencia a ella para que yo pudiera movilizarme por ahí para que me ayudara yo fui al psicólogo por este mismo problema que no me dejaban dormir me dieron pastillas igual no puedo dormir tuve casi un año todavía sigo con el psicólogo estos perritos ya estaban calando demasiado hondo en estas vecinas es por eso que decidimos pedirle una mano a Carolina Lillo ella es integrante de la fundación Chile Mestizo veamos lo que nos contó bueno nosotros como fundación Chile Mestizo queremos ayudar en este caso a la señora María cierto donación hertenina que tengan una solución y en este caso vamos a ayudarlos con el tema de la adopción de los perritos vamos a ir a su domicilio vamos a hacer un catastro de ellos las condiciones en que están si están los que les falta esterilizar vamos a tratar de ayudarla para ver el tema con la perrita y luego vamos a difundir en todas nuestras redes para así encontrarles un hogar pronto ellos son pequeñitos es muy fácil yo creo que con la digamos el trabajo de todo difundir en las redes sociales encontrarles hogar así que también puedo sumarme a eso ayudarles ahí en las redes sociales yo quiero mucho los animales este tío no sé pero otra persona lo habría echado a la calle exacto y eso es lo que nos llama mucho la atención de que usted podría haberlo echado que es lo que pasa generalmente y no lo hizo o sea y también digamos en compensación y crecimiento a eso nosotros tenemos un gran auspiciador y ello nos va a ayudar durante todo este tiempo de lograr darle un hogar a ayudarle a usted también con la alimentación de sus perritos o sea todo la perrita pesa ahí hay que darle alimentación más dietética está dispuesta a entregar en adopción a algunos de ellos ¿cierto? sí yo sí apareció Chile Mestizo dándome su ayuda para los animalitos que yo tenía y fue mi salvación porque de otro lado no la había recibido los perritos ellos necesitan un espacio mínimo donde estar y condiciones mínimas en las que están exactamente de atención de dedicación porque no da abasto con todos los perritos entonces es complicada la situación y ahí van sucediendo los accidentes entre ellos mismos las enfermedades porque no se les puede hacer en el fondo eso son muchos y no está el tiempo como para dedicarle a cada uno la atención que necesita entonces le podemos dar a doña hernerina una luz de esperanza de que esto se va a solucionar en el corto plazo de todas maneras y desde ya nosotros ya tenemos a dos más o menos que ya ya están ubicados exactamente porque justamente nos piden perritos pequeños así que ya por lo menos dos ya tenemos yo creo que ya dos listos y es que ¿quién va a querer adoptar a estos perritos si eran tan bonitos? hay uno exquisito ese guaguita que está ahí hay unos que parecen foxerre chileno que están ahí hay otro orejón que tiene unas manchas negras que también es preciosa que tiene las orejitas paradas son chiquititos así que yo creo miren este que está ahí chavo son muy bonitos así que yo creo que rápidamente van a aparecer papas nuevas para estar chiquititos son bonitos los perros si no es que la cantidad es mucha desgraciadamente son muchos recomendaciones entonces cuando vamos a adoptar perritos sobre todo en el caso que sean hembra es esterilizar lo antes posible para evitar que sigan habiendo perritos en estas condiciones exactamente y no comprar adoptar por favor adoptar yo creo que la solución de chile mestizo es un poco de luz que la van a vacunar la van a esterilizar y la alimentación va a ir a evaluar a su casa la situación de los perritos en un catastro empezar a hacer las gestiones para buscarles hogar en el intertanto se le va a prestar ayuda con el convenio que tiene la fundación chile mestizo con esta marca de alimentos de perritos para que tengan la alimentación necesaria en el periodo mientras se reubican y encuentran sus nuevas casas ¿estamos? y vamos a hacer seguimiento para contarles a ustedes la historia de quienes son las nuevas familias que se harán cargo de estos eran los chiquititos y ricos que acabamos de ver y con esto cerramos la sesión y aquí estamos Carmen Gloria ya repasamos el caso y estamos ansiosos por contarles en qué terminó esta historia los perros también se ven pero un poquito nerviosos porque yo siento que les pasa muy poco para tanto perrito se nota que hay un esfuerzo por tenerlos bien pero no hay las condiciones para lograr la mejor calidad de vida en primera instancia nos vamos a llevar un grupo de los perros ahí ya particularmente porque no está esterilizado nos vamos a llevar a esta bebé que está en adopción vamos a llevarnos a dos más son cuatro y después y luego sus fotos vamos a ver a publicar los perritos los vamos a vacunar los vamos a chipear los vamos a esterilizar los que no estén esterilizados y se les va a buscar hogar de forma súper responsable súper rigurosa así que los que quieran adoptar a estos bebés tienen que contactarnos y y no pues ahí empezar el proceso de postulación para adoptar bastante lo echar de menos porque uno a pesar de que son un poco bulliciosos y molestan pero el cariño que uno le tiene le tengo yo a los animales no está encima por todas las otras demás cosas que me puedan molestar y los voy a echar de menos y espero que tengan una buena acogida donde los reciban yo nunca imaginé estar en el programa de la señora Carmen Gloria yo como le digo lo veo todos los días pero jamás pensé yo recomiendo a toda la gente que vaya al programa porque allá encuentra una solución la señora Carmen Gloria y todo su equipo encontré la tranquilidad que me afligía mucho y de Chile Mestizo y del programa de Carmen Gloria y espero que mucha gente vea el programa y que ella solucione todos los problemas por muy grande que sea porque Dios la puso ahí para ayudar a la gente humilde felices de poder ayudar a una historia más y que estos perritos tengan ya un hogar si usted también tiene un problema similar o quizás quiere venir a contarnos su historia no duden hacerlo lo estamos esperando escríbanos a carmengloria arroba tvn punto cl o llámenos al 22707 7692 las tardes no volverán a ser las mismas en tvn con un regreso increíble que te va a acompañar de lunes a viernes desde las 19 15 horas Moisés y los 10 mandamientos una historia que se transformó en leyenda y luego en esta épica superproducción no puedes dejar de ver los impactantes últimos capítulos de live solo por tvn y nosotros agradecerle enormemente a su compañía de este día jueves y nos vemos mañana a las 5 y media en punto por las pantallas de televisión nacional un beso chao